En el marco del foro Gobernanza y Democracia Participativa organizado por el Ayuntamiento de la Capital para integrar su plan de desarrollo municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó la importancia del buen gobierno y que dijo, viene desde abajo, desde la ciudadanía. ¿Cómo abordamos nosotros la gobernanza y la ciudadanía? Muy fácil. Muchos ciudadanos con menos burocracia. Más ciudadanos tomando decisiones, mucho más ciudadanos tomando decisiones. Asimismo, al abundar en temas municipales, el alcalde celebró los recursos que recibió su administración. El Consejo de Desarrollo Social Municipal autorizó un ajuste al presupuesto y de manera unánime, con mucha comprensión a la crisis de la ciudad, pero respaldando al presidente municipal, me autorizaron la asignación de fondos extraordinarios que le quitamos al programa de realidades potosinas para asignárselo a la crisis de la web. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.